¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchísimas gracias porque llegamos a los mil, ya pasamos los mil en Instagram, Chisme Sumo son lo máximo. ¿Vamos por más? Sí, vamos por más. Apóyenme los que tienen Instagram. Y por si acaso, si me quieren ver actuar, he salido en un capítulo de una serie web, voy a dejar aquí, es en Facebook, aquí abajo en la descripción el link. Y si van por ahí, me dejan un comentario en el video para que ellos sepan que me apoyan y así me vuelven a llamar, amigos. Apoyen la causa. Estos días en el espectáculo cotidiano de la farándula, ha estado locazo, ¿no? El tema de la China Suárez y Cardi y Guandanara. Y ahora aquí en Perú, la Melissa Paredes con el gato Cuba y el bailarín. Ay, amigos, el Chisme está por todos lados. Y por eso el Chisme de TikTok no falta. Vamos con algo bonito ya después de tanto engaño que he visto estos días. El Luisa Redondo le hace una escena romántica a su Michelle. Yo quiero esos chocolates que le regaló. Se lo merece, dice. Y le pone en una descripción como que ella se merece todo, amigos. Pero lo bonito se acaba rápido en el Chisme Sumo. Ahora a Mitch la están criticando porque se pintó el cabello igual que a Scardie. O sea, del mismo tono, más o menos del mismo color. Y están diciendo que Mitch le copia a Scardie. Bueno, en los comentarios están la gente que dice que Scardie no inventó. No inventó ese color tampoco. Y pues Lamont, por su parte, estaba tirando indirectas, decían, ¿no? Y ella dijo que no era indirecta. O sea, que ella ponía que estaba solita pero no era indirecta. Este es un tren de ese olivo a invadir. Y no sabía que Nicole era su amiga. Le pone ahí preciosa. Igual vamos al tema del asunto que pasó con el Edwin. Nada que dolida, nada que solita, nada de nada porque todo eso fue mentira. Pues hasta aquí llega nuestra relación. Hasta aquí llega nuestro chip. Hasta aquí llegan los momentos que pasamos juntos. Y pues creo que es todo lo que les tenemos que decir en este video. Este es el fin de Monwy. ¡Cayeron! ¡Es una broma! Yo no me lo esperaba, la verdad. Pensé que se habían separado. Y leyendo los comentarios hay gente súper fría. Fría de frías. Acá le ponen, si no se separó cuando lo engaño, imagínense ahora que se va a separar. Y después recordé, ¡ah! ¿Verdad, Pedrito Fuentes? Pero amigos, todo broma, todo mentira. Y era solo un video de YouTube. Ya que todo el mundo está haciendo el tren este de los fosforitos. Ustedes le dicen cerillo, ¿no? Acá en Perú le decimos fósforos. El tren de los fósforos. El de Flavia bajó. O sea, el de Flavia, la persona de que ella estaba pensando. No, amiga, no es ahí. Y Boggy le dice, No es la persona correcta, pero tú sigues brillando sin él. ¡Ah! Pero lo voy a sentir mucho, Flavia. Porque aquí mi amigo Boggy está en otra cosa. ¿O no, Paula Manzanal? Primero estuvieron en una cenita. Tranqui, todo tranqui. Pero, ¿esos de ahí no son Boggy y la Paula Manzanal? ¿Era verdad que te gustaban las mayores, baby? A ver, hay que verlo de nuevo porque tal vez solamente se le acercó porque no escuchaba lo que le decían. Porque eso... ¡Ah! No puede ser. ¡Oh, my God! Es que la Paula tiene buenos gustos, la verdad. La que también hizo el tren fue Brianda. Es más, cuando estaba haciendo dice que le salió para arriba el palito. O sea, que super good. Esa persona está pensando en ti y puede llegar a más. Y ella dice, no, que hay que casarnos y todo. ¡Nos tenemos que casar! Y en otro TikTok ella pone, el único que logró enamorarme. Y le ponen nada más y nada menos que a Adriano Sendejas. Y ella dice, y sí. O sea, que estaba super enamorada. O está super enamorada. Y no esperó este TikTok de la ex Antonella. Que decía, sí. Los rumores dicen que tú y yo nunca volvimos a hablar ni vernos. Y que son rumores. O sea, que sí volvieron a hablar y se volvieron a ver. Pero los que no entendieron. En los comentarios le dijeron de que Brianda se deje de ilusionar. Que seguro ellos se siguen viendo. Que esa camisa que tiene al final del video es del mismo Adriano. Y quién sabe, manos. Y el problema está, es que ellos están en la misma ciudad, ¿no? Adriano y Antonella. Y Brianda está más lejos. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Este video fue para Adriano? El de Augusto ahora anda en HD. A mí me encantan estos videos en HD. ¿Yo quiero ese celular o qué es? Una cámara. Comenta Augusto. En HD también con la Nicole. Porque la Nicole también entró a este bailecito. Igual le estaban colocando en los comentarios que sobraba a Nicole. Pero yo no veo que sobra. De verdad, los tres se ven bien, amigos. No peleen, por favor. No peleen por un video. Y así peleen o no. Mira que la Nicole se consiguió estar en la misma agencia que está el Kevlex. Le dieron la bienvenida. El propio Kevlex también. Y por aquí no sé si se besaron o no se besaron. Augusto pregunta si se van a besar. Que quiere un besito. Y la verdad es que, como dicen en los comentarios anteriores. Yo creo que ya se besaron, se recontravesaron y se recontra... Ya no voy a decir más porque si no YouTube me cancela. ¿A que sí? Por su parte, Daniel Fraga hizo el tren de la Fer. Y ella misma le dice, si haces el mío, yo hago el tuyo, Manu. Y no faltan las preguntas preguntonas, ¿no? Y le dicen aquí, ¿a quién prefieres, Daniel? ¿A Dome o a Fer? Y él responde, cada una es buena a su manera. No hay por qué compararlas al escoger. No hay por qué compararlas al escoger. Bueno, bueno. La cosa es que no deciden ni por una ni por otra. Que las dos están bien para él. Son sus amigas y fin. Con esto pasamos a la sección al chile. Sí, la Fer es criticadísima. Porque dicen que así no se baila la salsa. ¿Qué haces, mana? Eso no es salsa. Y en los comentarios decían, ¿no? La salsa no es lo tuyo, mana, ¿no? Ahí nomás quédate. Sigue bailando. Otro Rizmond. Pero a la Fer le llegó. Así también me acuerdo que le dijeron con la bachata hace mucho tiempo atrás. Y ahora pues con la salsa. Y este video de Aileen nos dejó como que, ¿qué? Estuvieron juntas. Yo primero dije, no, tal vez es un recuerdo, ¿no? Pero ya poniendo así el video, la Fer está con el cabello negro. Entonces no es un recuerdo. Porque cuando andaban juntas estaba con el cabello rubio, ¿no? Entonces, mano, se vieron. Se vieron. ¿Cómo es la cosa? Después defiende a su Volty porque le pusieron que el Volty tenía a su papá del Augusto. Pues no, con todo y apellido. Volty Villalogos Jiménez. Y ella dijo que no. Que solo se llama Volty. Y que él es 100% de Fernanda. De nadie más. Mientras tanto, pues la Fer quiere los aretes de Tucán del Rod. Le dice, dámelos. Y el Rod le dice, ya sabes. Ya sabes qué. Rod, sé más claro, por favor. Para poder seguir comentando. Lo único que sé es que la vas a llevar a tu gira, ¿no? Probablemente. Hace como un mes, yo creo. ¿Qué probabilidad de que ya me saliera, Fer? Una, dos, tres, dos. No, no. No terminaste. ¿Qué probabilidad de qué? Que ya me saliera, Fer? La voy a llevar a mi gira. Es que no tenemos larga distancia. Yo sé lo. Que se va a encontrar de nuevo. Se va a encontrar, hermanos. Acuérdense de mí. Y pues el amigo Steve X. A él le llega altamente lo que pasó con el beso de Fer y el gringo. No le importa. ¿Qué pienso del beso que se dio Fer con el muchacho este? Pues, amor, yo le voy a contar. Yo con Fer me estoy conociendo solamente. Yo con ella aún no tengo nada. Ella no es mi novia. Nos estamos conociendo solamente. Así que, ¿qué quieres que te diga? Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Que es de buen gusto. Tampoco, ¿sabes? Pero normal, o sea. Ella está haciendo su vida. Yo estoy haciendo la mía. Nos estamos conociendo. No piensen que me enfadé, guau, no sé qué, o que estoy triste, o cualquier cosa. Que va, es normal. Yo qué sé. Es un beso de pera. El hombre es súper relajado. Mira, no se hace problema. Siendo otra vibra, ¿no? Está... Ya, que haga lo que quiera, mano. Todos tenemos vida, dice. Yo también hago mi vida. Y si ustedes creían que Steve X y Fer se habían dejado de hablar, pues no. Miren, estaban poniendo estos tweets. ¿Cuántos se sabe de canciones de Arcángel? Arcángel, cantante favorito hasta morir. Los dos estaban hablando de Arcángel. Y Fer en un en vivo dice que está hablando con alguien acerca de Arcángel. Y qué tan fan era y tanta cosa. Hola, yo soy... Yo me sé todas las de Arcángel. Ahí está en una pelea con alguien. Porque me está diciendo que yo era fan de Arcángel. Y todas las que me conocen saben que yo soy fan de Arcángel. Y yo, tío. Ya, pues si relacionamos los Arcángel. Sale Steve X y Fer hablando en videollamada. Ah, pa' que vean lo inteligente que estoy. También la Fer estaba mostrando sus tatuajes y el significado que tenían. Pero la gente en vez de centrarse en los tatuajes. Se centró en los cortes que tenía en los brazos. Espero sean antiguos. Muy antiguos. De verdad que sí. Con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar. Al Steve X estaban comparándolo con el Rod Contreras por este tren. Pero, o sea, el tren lo creó Steve X, amigos. Rod Contreras hizo el tren. O sea, todo bien. También, no hay comparación. Está siguiendo la cadena. Y tampoco tienen por qué llevarse mal, ¿no? Si no se conocen. Me voy a centrar en este asunto porque me dejó muy intrigada. El Rod Contreras quería ir a Machu Picchu. Entonces estaba hablando de eso. Y después sale la verdad del asunto. Que el Rod Contreras está enamorado de una peruana. Peruana. Sí, cuando escuché eso dijo, ¿qué, qué, 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 quién? ¿Por qué te interesa? Quiero conocer Machu Picchu. Machu Picchu. Todos. Vamos, los voy a llevar. Qué interesante. Creo que tenemos cosas pendientes en Perú. Ok, en Brasil. Bueno, tú tienes cosas pendientes. ¡Ya! Al Rod Contreras le gusta una peruana. ¡Ya! No me gusta Karol G. ¡Eh! Me está... Rodrigo. ¿Qué? ¡Ya, mira! Me estoy apreciando la pierna. Hay tiktokers peruanas. Porque no quiere que... Sí, los civiles. Sí. El Rod Contreras está enamorado de... ¡Ya! ¡Ya! La pernita es rubia. ¡Ya! Ojo verde. ¡Ya! ¡Marica! ¡Ya! Tiene un tatuaje en la cosilla. Como yo, tenemos las mismas mariposas. Por eso me lo hice. Y tiene tres millones de ciudades en Perú. ¡Ya! No es cierto, no es tiktoker. No es tiktoker. Por eso no la van a encontrar nunca. Pero está bien enamorado de la peruana. ¡Ya! ¿Tú de Daniel? Sí. ¿Y tú de la peruana? Ya. ¿Y yo de Sofi? No. Tú eres infiel. No. Sí. A lo más que le fui. Bueno, nadie sabe quién es. Dicen que no es tiktoker. Pero yo sé que ustedes no me van a fallar, hermanos. Ustedes son el FBI del tiktok. Ustedes me van a etiquetar en el video de la peruana. Ya mismo. Yo sé que pueden. Ustedes pueden. Confío. Confío en ustedes. ¿Quién será, no? La cosa que se viene para Machu Picchu. A ver si lo vemos por aquí al Roe Contreras. Y bailamos. Hablan de mí. Esos envidiosos hablan de mí. Ya que están hablando de enamoramientos. Parece que la Carol está enamorada de un colombiano. Porque le colocaban. No te amo. Regreso pronto. Vente conmigo. Y ese chico es Daniel. Ellos mismos en su live. Sacan a relucir que sí, Carol le gusta. Tú estás comprometida con un colombiano. ¿Qué prefieres? Yo voy a ser el cuaderno de la boda. Yo soy el de las servilletas. ¿Pero qué prefieres? ¿Qué? ¿César o Daniel? ¿O tu vida normal? ¡Daniel! Es que César es mi amigo. Y Daniel es también mi amigo. Pero a él lo quieres mucho. Yo sé bien. Carol está enamorada de Daniel. ¡Ey! ¡Ya! Pero no, no estoy enamorada. No estoy enamorada. Escúchame tus mensajes con él. Y probablemente la Carol también esté en su gira con el Rod. No probable. O sea, va a estar. Oigan, Carol me va a acompañar a toda mi gira. Es una sorpresa que tenía pero voy a... Así que va a andar acompañando por... ¡Oh! No me pasa nada. No, no me pasa nada. Todo bien, todo bien. Me va a acompañar por toda mi gira amigo. Además nos cuenta de que por qué subió de peso. Subí de peso porque me voy a operar y para la operación que voy a tener. Entonces se necesita más peso. Hasta la tarde. Lo que yo quiero saber es cuál es la operación. Bueno, quiero saber cuál es. ¿Cuál es la operación que te hace subir de peso para luego bajar? ¿Cuál es? Y pues no entendí este video, la verdad. Les voy a ser muy sincera. Pero... Pero por qué ella después comenta en este mismo video que dejen de compararla con Dome. O sea, si en el video yo lo vi y lo volví a ver y no hablaba nada de eso. Güey, ¿qué comparaciones tan infantiles hacen? Veo que muchas personas de aquí jamás han tenido un amigo porque critican hasta cómo jugamos él y yo. Y acá me ponen, ¿no? Le están comparando con Dome. Y hablando de la Dome, ella puso un video con el cabello largo y le ponen... Dome con pelo largo, quédate así como dice la Fer. Déjatelo largo. Y me retracto de la vez pasada que dije que Dome no le había dado like al comentario. Después vi que sí le había dado like. Igual la Fer lo borró. Por presión mediática, seguro. Lo borró. Y acá pues a la Dome la copia descaradamente. No, esto sí es descaradamente. O sea, los gestos, los movimientos, la cama. Mi amiga Il se atrevió tanto, mana. ¿Qué te pasa? Pero ella está en su mundo diciéndole al Deco que podría estar embarazada. El Deco se asusta, pero no, mano. Solamente es que no ha ido al baño. Ella misma lo dijo. Así que calma, calma. No te preocupes. Pasamos a la sección. Cuno, papi, culo, 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 culo. Al Rod le preguntaron por Cuno. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Cuno? Nada. ¿Qué puedo opinar, Tochi? No me gusta como diría las polémicas. ¿Yo? De eso. Yo no quiero vivir. Esto yo no vivo. ¿Volverán a ser amigos? ¿Buenos amigos estos dos? ¿Volverán a tener la misma conexión de antes? Eso solo lo sabremos cuando graben un video de TikTok. El Cuno se va a España, ¿no? Él dice, ya, me voy a España pronto, en noviembre. Chicos, estoy emocionado. Y la gente le pone, fuerza a España. Ay, por Dios. ¿Por qué son así? Yo no me quiero reír. Y ustedes ponen esos comentarios. O sea, malos son malos. Pero por estos comentarios y por lo demás, y por nuestra culpa, el Cuno colocó esto. El acoso que recibo a diario en redes ya se está pasando. O sea, que está como harto. Y la gente le empezó a decir, o sea, nadie te critica el cuerpo, nadie te critica otro tipo de cosas que no sean tu arrogancia. Porque siempre estás con esa actitud arrogante y es lo que se te critica. Ahí están los comentarios, pueden ir a leerlos. Y bueno, a pesar de todo, nos da un buen mensaje que sigamos y luchemos por nuestros sueños. No pienses dos veces las cosas. Nunca dudes sobre ti. Respira, sé paciente. Pero vive cada uno de tus días como si mañana fuera el último. Y como él dice, hay que aprovechar las oportunidades. Y la oportunidad de estar en los Elliot le llegó. ¿Va a estar en los Elliot, manos? Estuvo en Miami ahorita y está en DF de nuevo. Paseándose de un lado a otro. Está aprovechando como él dice. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Esto va a ser raro porque, o sea, vamos a hablar de Privé porque esta gente está relacionada con los Privé. Pero no exactamente de los Privé. Mar Lucas está como sentimental colocando este tipo de comentarios. Y aunque duela aceptarlo, nada hubiera sido posible sin ti. Solo quise hacer la parte de tu historia donde dijeras que fuiste feliz. ¿Qué dirá Naim de esto? Pero voy a tener que decirle al amigo Ralph que no vea. No veas, amigo Ralph. No veas. Amaranta ampayada con Mikey Muf. Mikey Muf. Mikey Muf. Muf, Muf. Ya me siento a la Magali TV. Ampai. Bueno, 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 bueno. Vamos a rescatar aquí que solo están bailando. Pero tampoco es que estén en otra cosa, ¿no? Entonces, mano, el fósforo tenía razón. Ya no era para ti. Ya se fue para abajo. Ya estaba en otra. Y el fósforo lo sabía. Vamos a ponernos nuevo el video en cámara lenta. Gracias. Solo para que nos acordemos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides. Puedes ir al video este donde salí actuando. Y me dejas un comentario para que la gente sepa que ustedes son mi apoyo siempre. Gracias a todos los que comentan. Gracias a los que están aquí. A pesar que siguen en clases y seguro están súper estresados. Y ya saben, pueden grabar el chisme por donde quieran. Séquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!